Otra cosa que le debo a mi abuelo es que me enseñó el amor a la música. En un tocadiscos que era una cosa así, le abrí la tapa y ponía un disco enorme de 33, bueno aquí muchos ni siquiera sabrán de eso, pero un disco enorme, y agarraba la aguja y le temblaba mucho la mano, entonces quería ponerlo en el segundo o tercer movimiento de la Sinfonía X, entonces yo le quitaba eso y la ponía ahí, entonces escuchábamos música en ese cajón espantoso, pero que yo de ahí ya, hoy en día, pues yo no sé cómo agradecerle los consejos a quienes ya no están. Y la única manera de agradecerles a los que ya no están, lo que hicieron por mí, es escuchar música, por un lado. Las mulatas, pues está difícil seguir el ejemplo de mi abuela, pero mi tío Luis me dijo siempre, escribe, 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 y me agarraba el brazo, siempre me acuerdo que comíamos en el restaurante Bellinghausen, mi tío Luis y yo, y cuando me apretaba el antebrazo, invariablemente se le salían las lágrimas. Y bueno, pues este, la única manera de recordar a mi tío Luis es así, escribiendo. En fin, pues este es un poco, la historia tiene muchos pasajes amorosos, tiene otros detalles importantísimos, como por ejemplo fue cuando llegó a mis manos un libro que se llama The Pink Swastika, La Swastika Rosa, imagínense. Es la historia homosexual de la alta jerarquía nazi. Y yo no me imaginaba porque sí, yo no tengo nada en contra de homosexuales, de hecho tengo muchos amigos, pero lo que no se vale es que Hitler los mandara a asesinar en los campos de exterminio porque no respondían al nivel que requería la raza aria y él fuera un homosexual. Él tenía relaciones amorosas con Rudolf Hess, que era, según dice el libro, Rudolf Hess, le decía a él, le decían, le decían, Fröland Hess, Fröland en alemán es señorita, señorita Hess, y le encantaba amanecerse de cucharita con Rudolf Hess. Entonces, sí, es increíble. Y también tuvo otro amor, que fue Röhm, Röhm fue el jefe director de la CSA, el antecesor de la Gestapo, de Heinrich Himmler. Y entonces, Röhm se pelea un día con Hitler y lo cuenta el libro y otro de un señor, Lothar Melden, lo, bueno, se pelean y Hitler le dice, voy a denunciar nuestras relaciones amorosas en la prensa. Hitler entonces pide que un escuadrón de la Gestapo los siga a su oficina, los siguen a su oficina y cuando quiere cerrar la puerta se metieron a la oficina los de la Gestapo y le dijeron, dice, el Führer que tiene usted una hora para suicidarse. Si en una hora usted no se suicida, es el máximo obsequio que el Führer puede hacer por usted, si usted no se suicida, nosotros lo vamos a asesinar. Y no queremos que escriba cartas, sino queremos que se suicide, no queremos dejar ningún testimonio. Y entonces, a la media hora se escuchó un balazo y murió Röhm, que fue un verdadero salvaje. También tenía relaciones amorosas con su chofer, el famoso Maurice, que Maurice también se acostaba con la sobrina de Hitler. Era una cosa, en fin, la sobrina se suicida en 1928, porque Hitler era coprófago, entre otras cosas. Nunca se imagina uno todo lo que pudo suceder con estos sujetos malvados. Bueno, hay gente que dice que están locos, y yo creo que desde que se inventaron las locuras se acabaron los malvados, por usar un término exquisito con ustedes. El hecho real es que, bueno, pues, cuento esa historia y cuento otra ahí con esta termina, que ya la verán ustedes en el libro, que es Eugenio Pacelli, que después fue a dar como Papa Pio XII a partir de 1939, conoce en München, cuando él era representante del Vaticano, era anuncio apostólico en München, en Baviera. Ella, bueno, pues, se enamora de una mujer que se llamaba Pascualina Lennert. Hay un libro de ella que se llama La Papisa. Bueno, hay muchísimos libros, ustedes la pueden encontrar en internet. Era un mango. Yo cuando la vi, dije, pues, claro, pues, ¿cómo el nuncio no se iba a perder por ella? Preciosa niña, qué bárbara. Y, bueno, pues, cuando lo nombran nuncio apostólico en Berlín, se la lleva. Cuando lo nombran secretario de Estado del Vaticano en 1930, se la lleva. Cuando lo nombran Papa en 1939, ella es la única mujer que ha entrado a un... a un... ¿Cónclave? ¿Cónclave? A un conclave para elegir Papa. La única mujer en la historia. Entonces, pues, ya se podrán ustedes imaginar la influencia que ella tenía para poder haber entrado a esto. Y, claro, hay gente que se enoja conmigo porque, evidentemente, que pongo a Pío XII, pues, estuvieron juntos de 1918 hasta 1959. O sea, 41 años de relación. Y, bueno, pues, hay gente que me ha escrito que soy un hereje porque hicieron el amor en la Capilla Sixtina. Él estaba acostado a boca arriba viendo los frescos de Miguel Ángel. Y ella, pues, gozosa. En fin, para que les cuente. Entonces, sí hay gente que se enoja, pero me dicen, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, por ejemplo, cuando hacen el amor en la Basílica de San Pedro, yo estaba escondido atrás del guantaquino. Y no me quieren creer, pero ahí estaba. ¿Qué quieren que les diga? Entonces, cuando dicen, bueno, a ver, ¿y dónde termina la historia y dónde comienza la novela? Entonces, por ejemplo, la respuesta es bien simple. Cuando, en abril de 1945, Hitler decide casarse con Eva Braun, es con la única mujer que se casó, 15 minutos después de que se casó en los sótanos del búnker, él le dio un tiro a ella y luego él se dio un tiro en el paladar. O sea, estuvieron casados 15 minutos. Y entonces, este es el dato duro. El dato duro es que Hitler se casa con ella y después se encierran en el sótano del búnker y uno, él la mata a ella y luego él se pega un tiro. Este es el dato duro que pueden manejar los historiadores serios. Entonces, bueno, pero como yo soy un mentiroso profesional, entonces, ¿qué sucede? Que soy la única persona que pudo entrar a ese cuarto donde estaba Hitler con Eva Braun y yo estaba sentado en la cama escuchando la conversación y entonces yo puedo contar, sí, no tengo que inventar nada, nada más tengo que contar lo que ellos se decían, pues para qué invento, ¿no? Entonces, pues ahí cuento la conversación de Hitler con Eva Braun cuando le dice, pues primero te va a dar a ti un tiro, ¿no? Ella dice, ¿y qué tal que luego no te lo das tú y nada más me muero yo? ¿Cómo le hacemos, no? Sí, aquí tenemos que morirnos los dos. En fin, pues esa es la historia. Como ven ustedes, también tiene mi historia familiar, no les conté a ustedes más que una cuarta parte de la historia familiar, tiene historia política, tiene historia militar, tiene historia amorosa, tiene historia religiosa y tiene también pues ambientaciones en Marruecos, donde vio mi padre, en Berlín, donde vio mi abuela, en México, en Guadalajara, en Veracruz, en Nueva York. O sea, que es un... Por eso el libro, si ustedes lo ven, tiene cinco banderas y las banderas son de los países en donde estuvo mi familia. Pero lo que más gusto me dio de esta novela es poderle, haberle podido dar a mis muertos la voz y para que pudieran protestar, porque cuando los empujaron los nazis en los campos, en la sala de gases de Auschwitz, no pudieron protestar, no pudieron quejarse, no pudieron denunciar y cuando mataron a palos a mi familia en los sótanos franquistas de las cárceles, pues tampoco pudieron protestar. Entonces, haberles podido dar la voz, a mí me descansó muchísimo. A pesar de que tuve gastritis, tuve insomnios, tuve enfermedades respiratorias, tuve... ¿qué les voy a decir? Tuve no sé cuántos ataques de pánico, yo no sabía lo que era eso. Sí la pasé, francamente, muy mal. Pero bueno, finalmente terminé el libro y bueno, les puedo decir, como decía el poeta, parafraseando al poeta, vida nada te debo, vida nada me debes, vida estamos en paz. Muchas gracias por su atención. ...de periodismo. Bueno, se lo dieron a mucha gente, a la mejor entrevista, a la mejor fotografía, al mejor reportaje, y a mí me lo dieron por el mejor artículo de fondo. Entonces, me levanté, me dio el presidente mi diploma, la gente aplaudía y me senté junto a mi madre, vio mi diploma, vio mi cheque, vio una medalla que me dieron, y entonces me dice, mi mamá, que nunca se te olvide, mijito, que mientras más importante te sientas en la vida, más pendejo eres. Entonces, no me puedo sentir importante, porque ya sé que cuando me siento importante, hagan ustedes de cuenta, que escucho la voz de mi madre que me dijo eso, entonces, cuidado con sentirse importante. Mi madre vive, y bueno, pues este, le he contado todo esto, y ella lo sigue negando, mi madre niega todo. Cuando le dije, oye mamá, voy a sacar mi pasaporte alemán, a lo que yo no tengo derecho, porque solo se le dan a los hijos de padre alemán, no de madre alemana. Entonces, me dijo, qué buena idea, saca tu pasaporte y verás como 15 días después van a venir por mí. Y oye mamá, pero si Hitler se murió hace ya casi 70 años, bueno, está bien, si te quieres deshacer de tu madre, solicita el pasaporte alemán. Imagínense ustedes el traumatismo todavía, después de tanto tiempo, y ella no lo ha podido superar. No es posible hablar con ella del tema. Y como ella, pues muchísima gente. Sí, yo quiero hacer una mezcla de los dos. O sea, en mi libro de México negro, pues hablo de la historia del petróleo en México, pero también de las petroleras inglesas, holandesas, gringas, todo eso de la estándar oil y todo ello. Entonces, quiero tocar el punto, si se puede, de otros aspectos de la vida política, y hasta qué punto, el hecho de tener un bien, como los tenemos los mexicanos, tenemos los mexicanos el petróleo, se puede convertir en una maldición, porque esos bienes muchas veces pueden convertirse en objetos de envidia, o se convierten en objetos de envidia de muchos países, de muchos empresarios, de muchas marinas de guerra, de muchos ejércitos, que a fuerza quieren arrebatarnos lo que es nuestro, porque aunque sea nuestro, no tenemos cómo defenderlo. Entonces, si vemos la guerra en contra de los Estados Unidos de 1846, pues sí nos ganaron los gringos por una y mil razones, pero si hoy nos volveríamos a pelear con los gringos, hoy nos volverían a ganar. Entonces, lo que da coraje es ver cómo, pues no hemos desarrollado muchas cosas que teníamos que haber hecho. Pero bueno, el punto es ese, quiero tocar temas, por lo menos un tema mexicano, vinculado con el exterior. Esa sería la idea. Después, ya no sé, después igual voy a ser asesino. Eso sería más. A ver, te cuento, es que no tiene chiste, mira. El día que se casa Porfirio Díaz, por ejemplo, en el Teatro Están, con Carmelita Romero Rubio, Porfirio Díaz tiene 52 años de edad y Carmelita tiene 16. Entonces, bueno, el tirano estaba esperando con ansia que llegara la noche y cuando llega la noche, finalmente, la encierra en el cuarto, le da 14 vueltas a la llave para que nadie pueda entrar y entonces, pues le da un beso en la mejilla, la hace girar a Carmelita para quitarle el vestido y se encuentra con que el vestido de Carmelita tenía 154 botones. Si le hubiera roto el vestido, si esta niña de por sí estaba aterrorizada, le rompe el vestido, se lo rasga, bueno, pues la hubiera desquiciado de por vida. Entonces, él tenía unos dedos muy gruesos como militarote y las doncellas que le habían puesto el vestido a Carmelita se lo habían puesto con sus dedos muy delicados y unos ganchitos. Entonces, podían subir y bajar rápidamente para quitarle los botones en 5 minutos. No tenía un solo botón, Carmelita, o los tenía todos, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no tienen chiste la respuesta? Ese día me costó, ese día la pasé muy mal porque yo estaba abajo de la cama y me tocó una vacinica. Me tocó la vacinica. Entonces, quité la vacinica, levanté un poquito así la colcha y pude ver todo lo que pasaba. Entonces, yo te puedo decir, de mi invención, nada. Yo lo vi, yo lo vi ahí y claro, corría a escribirlo para que no se me escapara. Esto pasó el 19 de noviembre de 1881. Igual no voy a tener suficiente memoria. Entonces, no, hablando en serio, pues este, ¿qué te voy a decir? En muchas ocasiones, sí, son recuerdos eróticos, personales. Y si tengo que ser honesto con ustedes, son en todas las ocasiones. Entonces, sí, son vivencias que afortunadamente he tenido en mi vida y que las protagonistas, cuando lo lean, saben con toda claridad que me refiero a ellas. Ellas no van a tener la menor duda de que la tal Carmelita, Romero Rubión, pues era Patricia, yo que sé, que no, que ustedes quieran. Entonces, mis vivencias, mis experiencias, les cuento que el año pasado me fui con mi esposa a la India y íbamos en el avión y de repente el avión se empezó a mover que yo dije, eso no puede ser, me lo lean las piernas por la presión que hacía el cinturón de seguridad para no salir disparado contra el techo. Muchas personas se lastimaron porque no se habían puesto bien el cinturón. Y yo dije, esto de aquí no paso. Entonces, ¿qué hice? Pues, me eché el asiento para atrás, me puse el antifaz ese que da, me puse la música y apreté un botón que decía on. Y empecé a pasar, es una confesión, nada más no la cuenten, empecé a pasar todos los momentos eróticos de mi vida hasta el primer instante que yo tuve conocimiento de una mujer en otro terreno. Y dice, yo me quiero morir con estos recuerdos, así. Yo no, no tengo otro, y de repente se dejó de moverse el avión y yo ya estaba encantado. Encantado. Bueno, pues de ahí, de ahí son vivencias personales, todas ellas. Mi esposa me dice, pero a ver, la verdad, esto, ¿cuándo? le digo a ella, esto es fantasía del autor, o sea, ahora sucede que el autor no puede tener fantasías. Por supuesto, no me cree, pero bueno, ahí las vamos, negociamos. pues de ahí, si, no, si, no, en del apart si, pues de ahí, pues de ahí, por supuesto. Gracias.